Modelar gráficas Modela la temperatura a través del tiempo del agua que se encuentra a 90 grados centígrados en una taza y se deja enfriar sobre una mesa a la temperatura ambiente de 25 grados centígrados ¿Cómo modelamos la temperatura del agua y el tiempo? La modelaremos bosquejando una gráfica, pero ¿qué necesitamos para bosquejar la gráfica? Necesitamos determinar la variable independiente y la variable dependiente Así como el tipo de gráfica a trazar Te podrás dar cuenta fácilmente que la temperatura varía conforme el tiempo pasa Esto quiere decir que la temperatura depende del tiempo Por lo tanto, la temperatura es la variable dependiente Y por lo tanto, el tiempo es la variable independiente Ahora, la temperatura varía de forma descendente Esto es, la temperatura del agua desciende de sus 90 grados centígrados hasta alcanzar la temperatura ambiente de 25 grados centígrados Esto significa que el tipo de gráfica es descendente Ahora que ya conocemos las variables independiente Y el tipo de gráfica, procedemos a graficarla en el siguiente plano cartesiano En este plano ubicamos en el eje horizontal el tiempo Ya que es la variable independiente Y lo identificamos con una T minúscula Y en el eje vertical la temperatura Ya que es la variable dependiente Y la identificamos como T mayúscula Ahora identificamos puntos especiales Esto es, la temperatura en la cual se encuentra el agua en la taza Que es de 90 grados Que es sobre esta línea punteada Y la temperatura ambiente Que es de 25 grados Que es sobre esta otra línea punteada Ahora trazamos la gráfica Esta inicia desde la temperatura máxima Que es la temperatura en la taza Que es de 90 grados Y desciende gradualmente Hasta alcanzar la temperatura ambiente Que es de 25 grados centígrados Por lo tanto, con esta gráfica Podemos modelar y describir fácilmente Cómo varía la temperatura Respecto al tiempo del agua En una taza a 90 grados centígrados